Sonando la banda más fiestera Se está portando mal, será castigada Se encerraría en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Soy su malvado y ella mi malvada Se está portando mal, será castigada Se encerraría en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Soy su malvado y ella mi malvada Y yo soy su turrito Y ella quiere ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo ahora que ando buscando una santita Pero si una diablita que se está portando mal, será castigada Se encerraría en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Soy su malvado y ella mi malvada Se está portando mal, será castigada Se encerraría en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna, es endemoniada Soy su malvado y ella mi malvada ¡La previa sonándose! ¡Ey! ¡Mala arriba! Siempre estamos escondidas No hay que nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo No gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer Y en la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que no estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, 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 pásame Tú hay una jarra y en los de la mesa Al suelo de la calle al pelo No me cela, no las celos Pero si te gusta tu rita celos ¡Ey! Y en la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal ¡La premia, la premia, la premia! ¡Ey! Me gusta como le queda el oversize Combina bien con sol, ay, qué guay Cuando sale a bailar se desata Con esos ojos de gata Y yo con esas ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuando antes Estás bella acá Y en el mercio, escuchando un percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Quizás estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Y en el mercio, escuchando un percho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Quizás estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho ¡Ey! Quilombo, quilombo, quilombo Sonando la premia, mami Pa' romper la discoteca Nena, pa' tratarme contigo la teca Cambio silotado, tu beso la seca Y de tu escaparme con otra muñeca Pa' romper la discoteca Nena, pa' tratarme contigo la teca Cambio silo, trago, tu beso la seca Y de tu escaparme con otra muñeca Yo no paseo como todo el mío Y yo solo tengo el capito Pero ya me quiero un par de guisa Y estoy en la maris Con los compotes en la maris Y quiere que la jefe Pa' romper la discoteca Nena, pa' tratarme contigo la teca Cambio silo, trago, tu beso la seca Y de tu escaparme con otra muñeca Y de tu escaparme con otra muñeca